Hey, what's up, compas, ¿cómo están? Espero que estén poca madre, sean bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión os traigo un video especial Ya que ya somos más de 200.000 suscriptores, cabrón Así es, ya somos poco más de 200.000 suscriptores Y les prometí que en este especial de 200.000 suscriptores, pues, los iba incluido a ustedes Con, haciendo esto que es muy bonito, muy hermoso Que son las preguntas de Facebook, de Twitter o de Instagram Pero en esta ocasión no son de Facebook, ¿ok? Así es que si aún no me sigues en Facebook, te invito a seguirme en mis redes sociales Porque la próxima vez quizás sea por Twitter o por Instagram Así es que sígueme en Twitter, sígueme en Instagram Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este gran logro que ya tenemos en el canal Ya somos 200.000 suscriptores, de verdad, es un chingo Es un chingo de gente, de verdad, muchísimas gracias Y bueno, antes de dar inicio a estas preguntas Hay muchas preguntas que son acerca del compa Roche y yo Que si cómo nos conocimos, que si cuánto tiempo tenemos de amigos Cuántas aventuras en el bocho de la muerte, que si cómo nos besamos En fin, un chingo de cosas que tienen que ver entre el compa Roche y yo Para todas aquellas personas que hicieron ese tipo de preguntas Les digo que hay un video en el canal que se llama El Tag del Amigo Que lo hice con el compa Roche El cual se los voy a dejar acá abajo en la descripción Para que vayan, lo chequen Y ahí hay muchas preguntas que nos hicieron acerca de nuestra amistad Y así pueden resolver todas sus dudas Y no estar contestando las mismas preguntas que se contestaron en El Tag del Amigo Así que bueno, ahí está ese video del Tag del Amigo con el compa Roche Para que vayan y lo vean después de este video Si es que quieren Allá abajo se los voy a dejar en la descripción, ¿ok? Así es que bueno amigos, comencemos con estas preguntas de Facebook Así es que ¡acompáñenme! ¡Vámonos! En realidad mi mamá no ha visto los videos esos Creo que la mayoría de mis videos no los ha visto mi mamá Entonces pienso hacer un video donde mi mamá reacciona a los 24 horas Creo que sería un grandioso video Sinaloa Torres dice ¿Estarías dispuesto a mandarle el video 24 horas en un panteón a Oxlack para que lo analice? Oxlack es muy amigo mío Entonces sí, sí estaría dispuesto a que Oxlack analizara mi video de 24 horas en el cementerio Carlos Manuel Morelos Si tuvieras la oportunidad de que te patrocine tu marca favorita Pero con la desventaja de que no pudieras usar nada de esa marca, ¿lo harías? ¡What a pinche fact! O sea, ¿qué clase de pregunta es eso? O sea, si una marca te patrocina pero no usa su producto O sea, ¿qué clase de patrocina es ese, cabrón? Cielo Rodarte ¿Qué piensa la gente que dice que tus videos 24 horas en algún lugar son fake? Saludos Nada, o sea, creo que están en todo su derecho de pensar que es fake Al igual que los que piensan que es verdadero Creo que todos somos libres de opinar y de pensar lo que queramos A final de cuentas, mi objetivo no es pelear con la gente por demostrar si es fake o no es fake Y si el video cumple con su principal objetivo que es entretener Pues con eso estoy más que agradecido Edson Navarro ¿Cómo te sientes de tener ya 200 mil subs? Saludos Creo que me siento maravillosamente bien Y cuando tuve sexo por primera vez me sentí tan bien Miguel Ángel Castro dice ¿Cómo le haces para agarrar tanto valor en los 24 horas siendo que estamos en Culiacán, loco? La vida es un riesgo, Holmes Aileen Salazar Watsy, ¿te podría conocer algún día? También al compa Rojo Saludos Claro que sí, Aileen Nos podemos conocer tú, el compa Rojo, yo y la luna Todos Sería un gusto, de hecho Jera García ¿Tan chico que es Culiacán y tan difícil que esto parte en el Parque de las Riberas? ¿Andas escondidas o qué pedo? Debe ser porque soy negro Watsy, ¿qué video hiciste que te dio más vergüenza? Creo que mis primeros videos son los que más vergüenza me han dado Pero ahí siguen Pero no vayan a ver No, no vayan a ver Diego Verdugo ¿Qué sientes saber que después de tantos años de esfuerzo en esto al fin tienes el reconocimiento que querías? Siento la chola bien parada Arturo Raucho Arias, un 24 horas con los sicarios Se mira que tienes aquellitos bien puestos ¿Ustedes quieren que siga haciendo videos para YouTube o de plano me quieren muerto? ¡Qué chingados! Karim Velarde, ¿por qué no te vuelves a pintar el cabello? Va, que es un reto si este video llega a 35 mil likes Me vuelvo a pintar el cabello Y Azul Cian, chingue su madre Acepto el reto, 35 mil likes en este video Y me lo pinto, cabrón Y si lo grabo y todo el pedo Cristian, ¿qué proyectos nuevos tienes para el canal próximamente? A corto, mediano y largo plazo Creo que corto plazo pues es esto, ¿no? Seguir haciendo videos un poco más constante A mediano plazo me gustaría ir a otras ciudades Y hacer como shows o presentaciones o algo así Eventos donde pudamos, ¿eh? Donde pudamos, ¿eh? Donde pudamos Donde podamos conocernos, pues, la mayoría Ya que, pues, muchos no son de aquí de mi ciudad Entonces eso sería como a mediano plazo Y a largo plazo, pues, no sé Creo que ya eso se irá saliendo, ¿no? Conforme vaya pasando el tiempo Mayra Cecilia Cepeda ¿Qué diferencia hay entre un metro de caje negro Y que un negro te encaje un metro? Pues yo creo que la segunda es más rica, ¿no? Azadel Saldaña ¿Viste cuando se movió el mouse en tu video? ¿Qué sentiste al verlo? Entonces lo vi y dije ¡Qué aso, pota mal! ¡Qué aso, pota mal! ¡Qué as, qué 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 aso, pota mal! Jimmy González ¿Qué es lo más loco que te ha pasado cuando haces entrevistas en la calle? No, no me ha pasado algo tan loco Porque creo que el loco soy yo, ¿no? Dante Amaro ¿Cómo estás tomando el gran crecimiento que lleva tu canal desde hace unos días? Pues creo que lo estoy tomando con mucha calma, ¿no? Mucha calma ante todo La neta son un chingo de personas Y la neta sí, sí da gusto Digo, yo vengo a un rancho donde somos como 355 personas Entonces ahorita como más de 200 mil Digo, sí son un chingo, ¿no? O sea, ya me conocen más que mi rancho Entonces sí, lo estoy tratando de tomar con calma Creo que ha sido muy rápido todo este proceso A veces me quedo Pero sí, estoy tratando de tomarlo con calma Y obviamente, pues, pensar en todo lo que se viene Y en todo lo que quiero darles Cristian Martínez ¿Piensas convertirte en el king de los 24 horas? Creo que eso lo decían ustedes Así es que nomínenme para el king de los 24 Cris González ¿Cuándo harás la convivencia con tus fans? Mándame saluditos Saluditos, Cris Ya estamos en eso, estamos planeándolo Creo que más tardar a finales y a principios de abril Es cuando vamos a lanzar esta convivencia en Culiacán ¿Qué pensaste cuando comenzaste a hacer videos en YouTube? O sea, ¿qué metas te pusiste cuando pesas? Creo que tenía metas a corto plazo O sea, cuando recién empiezas Tienes la meta de llegar a mis suscriptores Luego 10 mil Luego a 100 mil Que lo ves así como un sueño Y pues ya después todo se va dando Y creo que Cabrón Es grandioso, es grandioso Simplemente, sin palabras Martínez Nayeli ¿Cuál es el objeto más raro en tu habitación? Verga, esa es buena Creo que el objeto más raro en mi habitación es A ver, déjame, creo que es esto Creo que es esto Y no sé qué es O sea, está aquí mi habitación O sea, no sé qué chingos No sé, qué verde es esto Un chicle No sé No sé No sé ni por qué chingos lo tengo O sea, no sé Helen Hernández ¿Cuándo vendrás a Mochis? Me encantaría que vinieras Saludos Helen A Mochis voy en... ¿Abril? Creo, sí, en abril En abril Pedro Ae ¿Qué emoción me sientes saber que has crecido demasiado? No sé Me siento fuerte sin bíceps Emilio Revelas ¿No te gustaría abrir un canal con el compa Roche? No Creo que sería mejor que el compa Roche abriera su canal Es algo que quisiera mucho Compa Roche Abre tu canal, por favor Creo que estaría chingón Cocina con Roche Aldo Cuando llegues al millón de suscriptores ¿Cómo piensas festejarlo? Con la puta fiesta del millón, obviamente Sergio Geras Si tu vecina no escuchara este nedor Ya, hasta ahí está bien, ¿no? La risa Tú la cortas Para que creas que estuvo chingón el chiste Martínez Nayeli ¿Preferirías una vida llena de sexo Pero comiendo fatal O una vida sin sexo Pero comiendo ricos manjares? ¡Haz puta madre! ¡Qué buena pregunta, hijo de su puta madre! ¡Uf! ¡Verga! No sé ¡Haz puta madre! ¡Verga, güey! No sé O sea, dejar de tener sexo está cabrón O dejar de comer también ¡Verga! ¡Uf! No sé No sé No sé Jesús Díaz ¿Cuál sería el reto más extremo Que sientes que puedes hacer? Siempre he tenido las ganas De hacer el reto de que ganas un paracaídas El cual obviamente pienso hacer El cual obviamente pienso grabar Y el cual obviamente pienso subir a mi canal Y el cual obviamente quizá Vaya a saber Juan Chávez ¿Cuando vengas a Semana Santa Harás una reunión? ¿O qué show? No, cuando vaya a masa Pues iré a grabar unas entrevistas Por ahí, por el malecón A todas las Spring Breakers ¡Uh! 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 ¡Va el camarón! ¡Va el camarón! ¡Ahí te va el camarón! ¡Tan caro el camarón, mija! ¿Y tú que no quieres que te lo repee? Pablo Izquierdo No se confundan No Pablo Derecho No, no, no Pablo Izquierdo, cabrón Sé que eres de Culiacán Pero allá dicen palabras españolas Del país de España ¡Guata pinche, man! Es que después de Veo tus videos Y sales diciendo Os traigo un nuevo video Es porque así digo O sea, porque a veces a mí Se me pegan palabras españolas Porque ve, ve O sea, perfil español No, mentira Simplemente es porque así digo O sea, es una mamada Yo sé, es una mamada Pero X Quique Gaitán ¿Cuánto tiempo llevas haciendo videos? Y alguna vez te imaginaste Tener tanta popularidad Popularidad Llevo tres años haciendo videos Y la neta Es un sueño Esto que estoy viviendo Es un sueño que en algún momento Yo lo soñé Que no esperas que vaya a pasar Pero aún así conservas el sueño O sea, a veces es algo raro O sea, te pones metas más cortas Y el sueño te queda así como que En algún momento Cuando tengas 100, 200, 300 mil Entonces te queda como ese sueño Como ahorita tengo el sueño De llegar al millón Yo lo veo así como que ¡Uff! ¡Millón! 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 Pero mientras mantengas ese sueño Creo que sigues luchando por él Aunque tengas metas a más corto plazo, ¿no? Edward Jiménez ¿Estarés dispuesto a depilarte los huevos? Siempre me los depilo eso ¿Qué? ¿Tiene raro o qué? Sergio, ¿alguna vez pensaban Dejar YouTube y dedicarte a otra cosa? No, al contrario Dejé de hacer otras cosas Para dedicarme a YouTube Yasmín González ¿Te molesta o te dan celos De cierto modo Que la gente pida el compa Roche En tus videos? No, obviamente no Creo que es un compa mío O sea, lo aprecio un chingo Al compa Roche Al contrario Me da gusto que la gente lo quiera Que la gente le tenga su cariño Al compa Roche Elena Flores ¿Te excitaste cuando entraste al table? Como pinche brazo de albañil, amiga mía Vanessa Zamudio ¿Para cuándo una de las entrevistas Como las que haces en Riberas? Ya muy pronto, de verdad Ya muy pronto voy a volver a salir a la calle A grabar entrevistas Así es que Espéralo muy pronto A Mariana y Medina ¿Qué fue lo que te dirigió a ser YouTuber? La pobreza, cabrón La pobreza Pero de cerebro, hijo de su puta madre Jessica Molina ¿Te bañas con agua caliente? Pues claro, güey No mames ¿Con qué te bañas o qué? Rafael Ruiz ¿Conoces al señor de la tienda? Pues claro, güey No mames Sí, claro que tengo novia Y también tengo familia, obviamente Claro, sí ¿Tengo familia? Avísenme No, si tengo novia, tengo familia Juanjo Gómez ¿Tu sueño más grande en YouTube? Tu fiel seguidor Saludos En general, o sea Todo lo que envuelve YouTube Creo que es como hacer eventos En diferentes partes de la república Y poder conocer a esas personas Que pues no logras ver Y pues solamente te puedes comunicar con ellas Por este medio que son videos Y eso como que conecta todo el pedo O sea, su cariño y todo ese pedo El sentirlo Está bien cabrón Entonces es un sueño muy grande Poder ir lugar tras lugar Y conociendo a esas personas Que te tienen tanto cariño y apoyo Rosa Angélica ¿Me amas? ¿Lo dudas? Mimi Reciéndiz ¿Te casas conmigo? Es para una tarea de la prepa Todo sea por la ciencia Chingue su madre Claro que nos casamos, mija Jesús Duraz Duraz no Duraz Durazo ¿Cuándo te paga YouTube? Eh, regal, yo no ¿Yo por qué te voy a andar diciendo eso? Yo soy ¿Japonés? ¿Chino? ¿Coreano? ¿Qué verga es este güey? Eh, ¿Por qué ya no pones tu intro? Saludos de Veracruz Que el compa Roche Me está haciendo la nueva intro No la he hecho Igual la chingada Ya van, digan ahí Hey, compa Roche ¿Qué pego con la pinche intro del Watsi? Ya, para que ponga algo ahí Porque no pone nada en su pinche intro El compa Roche Me está haciendo la nueva intro Así es que esperemos que la acabe pronto Compa Roche Eh, disculpe, ¿no? Ahí, ahí Ahí le encargo la intro Ahí le encargo la intro Fernanda García ¿Cómo es tu vida como arcángel? Como la maravilla Prrrra Roberto Misael Navarro ¿Cuándo habrá gorras de Watsi? Eh, ya próximamente Esperemos que más o menos Como una semana Poco y poquito más de una semana Y esperemos que podamos Lanzar esa información En cuanto ya tenga toda la información Eh, se las voy a hacer llegar Por redes sociales Para que sepan Cómo pueden adquirir una gorra Y todo eso Eh, de verdad Ahí van a estar chingonas Y bueno amigos Hasta aquí las preguntas de Facebook Espero que les hayan gustado Si más ya saben Que le pueden regalar un video arriba A este video Dejarme su comentario acá abajo Si, eh Si llegaron hasta este punto del video Dejen acá abajo en los comentarios Dejen la palabra Carrucha, cabrón Aquí abajo Chín de su madre Se me vino a la mente Carrucha No sé por qué Si llegaron hasta este punto del video Dejen acá abajo en los comentarios La palabra carrucha Para yo saber Qué tantas personas Llegaron hasta este punto del video Que, tal, tuvo largo, ¿no? Tuvo largo O así como te gustan Ya sabes Si quieres participar en estos videos Sígueme en mis redes sociales El próximo Whatsi Responde Lo voy a hacer En Twitter o en Instagram Aún no sé Pues ahí están los dos Por si les gusta seguirme En Twitter o en Instagram Estoy igual Como arroba whatsi Porque ustedes son los mejores Entrevistadores del mundo Preguntan cada pinche pendejada Pero aún así Los quiero mucho Los quiero mucho De verdad Son mucho cariño Y pues esta es la manera De poder conversar un poco más Y que me conozcan un poquillo más Todas aquellas personas Que pues no han visto Mis videos pasados Y ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Gracias de poca madre Ya saben que yo soy Whatsi Y les mando un beso En su queso Brrrrraa Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!